Música 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 Y el cuerpo se descompone Habiendo Tati bailado Ay, morale de la línea Ay, morale de la línea Tu baile monta leal Tienes la ventilla Tienes la ventilla Me echaba en mi la cama Me echaba en mi la cama Me echaba en mi la cama Tienes la ventilla Me echaba en mi la cama 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!